Vuelva a mi barrio, vuelva a vos, volviendo a todo lo que quedó. Vuelva a mi esquina, que se guardó en tu mirada, en mi color. Te digo viejo, de lo mejor, de aquellos años, de esos ojos, ahí estás siempre, recordándome. Que no se me olvide, que acá y no se puede, volver a encontrar mi buen recuerdo. Te digo que va a impidencer, que no se me olvide, volver a encontrar mi buen recuerdo. Que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Vuelva a mi casa, volviendo a mi barrio, mi primer amor. Vuelva a mi casa, volviendo a escuchar la voz que grita, que doy mi afinar. Mi vieja, mi hermano el viejo, que siempre está, cuidando el beso de los demás. Y vuelve todo, así es la vida. Vuelva a mi casa, mi viejo, que no se me olvide, que no se me olvide, volver a encontrar mi buen recuerdo. Vuelva a mi casa, mi hermano el viejo, que no se me olvide, volver a encontrar mi buen recuerdo. Vuelva a mi casa, mi hermano el viejo, que no se me olvide, volver a encontrar mi buen recuerdo. Vuelva a mi casa, mi hermano el viejo, que no se me olvide, volver a encontrar mi buen recuerdo. Buenas noches, Bolivar. Vuelva a mi casa, mi hermano el viejo, que no se me olvide, volver a hacer mi buen recuerdo. Vuelva a mi casa, mi padre, volver aiarme a casa suτηcia yआyés, banamericana. Vuelva a mi casa, mi casa, mi her for瑞wr сюда. Vuelva a mi casa. Vuelva a mi casa, mi campus. Vuelva a mi casa, mi desvierta. Vuelva, arme Vuelva,을 sa GoogleF north parte. Vuelva a mi casa. ¡Qué linda es volver! ¡Qué van a volver! ¡Qué linda es volver!